Música 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 Dicen que tu atracaste a una policia, que decimos? Claro, pero en este lecho yo no estaba Me estaban acusando de dar esto que yo no he hecho Ellos dicen que tuviste los golpes por un accidente nuevo de lecho Claro Vamos, vamos ¿Dónde tu te encontrabas entonces? Cuando supuestamente atacaron a esa policia Ya yo no tengo nada de mi plan Marina, tu no tienes nada de mi plan Joven, usted conocía a los muchachos que estaban contigo ¿Usted los conocía a los jóvenes? ¿Andaban contigo? Supuestamente iban para ir ir ustedes Marina, no sé nada, tú no tienes nada que ver ¿Con qué chocaron ustedes en el momento Que le hicieron atrasco a esta joven? Joder, ya está mal y no quiere hablar Sí, buen día Precisamente en estos momentos Se le acaba de conocer medidas de cohesión En el Tribunal de Atención Permanente A la nombrada Karina Martínez Rodríguez Quien junto a los ciudadanos Quien junto a los ciudadanos Yudelín Daniel Betance García Y José Alvarado Luna En fecha 11 de este mismo mes Atracaron a la nombrada Adalgisa María Rodríguez Ramos Miembro de la Policía Nacional Mientras ésta se disponía a su servicio Próximo a los rollos En el día de hoy A la imputada Como le dije anteriormente Se le conoció a medida de cohesión Un hecho grave En el cual ella se asocia Se asocia para cometer atraco A mano armada En la vía pública Fue enviada por tres meses de prisión A la ciudad de Salcedo Caos de Mujeres Hasta tanto en el Ministerio Público Presenteando conclusivos Del presente caso A lo cual nosotros Como parte creyente Estamos acordes Con la decisión emitida Por el Tribunal Por ser la que se ajusta Al presente caso Un día de hoy ¡Suscríbete al canal!